Desde que se mudó oficialmente a Texas, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX Elon Musk vendió todas sus propiedades en Los Ángeles después de prometer que no tendría casa. Si bien el magnate de los negocios comenzó 2020 con 6 casas en Bel Air, vendió una por 29 millones de dólares, luego una segunda propiedad, y los registros muestran que las 4 propiedades restantes de Musk se vendieron en un solo acuerdo por un valor de casi 62 millones de dólares. Por supuesto, Elon no está sin hogar. Todavía es dueño de una mansión de 47 acres en Hillsborough, California, mientras que la mamá de su bebé y socia, Grimes, tiene una casa renovada en Pasadena. Hoy veremos algunas de las propiedades inmobiliarias de la pareja. Incluso encontramos los listados. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro House Tour. Recientemente hablamos de las propiedades de Bill Gates y se me hizo una buena idea hablar de la cartera de bienes raíces de Elon y compararlas. Ver cómo es que viven dos de los hombres más ricos del mundo. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Pero como casi siempre hacemos en este tipo de videos, conozcamos un poco acerca de Elon Musk. Elon Musk es un magnate de los negocios, diseñador industrial, ingeniero y más, conocido por ser el fundador, director ejecutivo y diseñador de SpaceX, así como director ejecutivo y arquitecto de productos de Tesla. Estas están lejos de ser las únicas empresas para las que Elon está detrás, pero esas son las dos de las que más se habla. Elon nació de una madre canadiense y un padre sudafricano y se creó en Sudáfrica antes de mudarse a Canadá a los 17 años para asistir a la universidad. Un par de años más tarde, Musk se mudó a los Estados Unidos y continuó sus estudios ahí. Comenzó su carrera en alta tecnología como cofundador de un software web y un banco en línea llamado XCOM y más tarde, en 2002, fundó SpaceX. Además, en 2004, Elon se unió al fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. como presidente y arquitecto de producto, convirtiéndose en su CEO en 2008. En 2015, cofundó OpenAI, una empresa de investigación sin fines de lucro que promueve la inteligencia artificial amigable y la lista continúa. Actualmente, Elon es la segunda persona más rica del mundo con un patrimonio neto de $167 mil millones o más y desde el año pasado, Elon ha estado vendiendo todas sus mansiones en Los Ángeles. Después de anunciar que se mudaría a Texas, vendió su casa más grande de Bel Air por $29 millones de dólares, una segunda propiedad y luego las cuatro que quedaban en el área en un solo trato masivo por más de $60 millones de dólares. Su novia y la mamá de su bebé, la músico Grimes, aparentemente estaba enojada porque Elon estaba vendiendo todas estas bienes raíces cuando su hijo, cuyo nombre claramente no puedo pronunciar, estaba en camino. Pero ella todavía es propietaria de una casa en Los Ángeles de la que también hablaremos. Así es que empecemos. En primer lugar, la más grande de las casas de Elon se vendió por más de $29 millones a un multimillonario tecnológico chino en un acuerdo totalmente en efectivo. Esta propiedad de más de 1.500 metros cuadrados también sirvió como una residencia principal por un tiempo y contaba con 7 recámaras y 11 baños en todas partes. Compró la propiedad en 2012 y como era de esperar, está protegida por paredes, una puerta y seguridad de última generación y podemos ver que también está repleta de exuberantes jardines, así como una piscina y un jacuzzi, patios de comedor y más. La mansión de varios niveles se encuentra en 1.7 acres de tierra que ofrece vistas del Bel Air Country Club, el Océano Pacífico e incluso la Isla Catalina. La casa se inspiró en una finca francesa y había habitaciones para que Elon pasara el rato y jugara videojuegos con sus hijos, que es lo que le encanta hacer en su tiempo libre. También había un enorme cine en casa. La sala de estar contaba con un sofá con una manta de visón y en otro lugar había una cocina de primera categoría y una biblioteca de dos pisos. Elon siempre se asegura de estar en forma, así que construyó un gimnasio en su casa y la mansión también tiene un gran centro de entretenimiento, una bodega y muchas cosas más. Junto con esta mega mansión, Elon compró bienes raíces vecinas creando una especie de complejo en Bel Air que vendió recientemente. En octubre de 2020, Elon vendió su segunda propiedad, la antigua casa de Jim Wilder al sobrino de Wilder. Los registros muestran que las cuatro propiedades restantes de Musk se vendieron en un solo acuerdo de casi 62 millones de dólares. Y todo fue comprado por el desarrollador local Artie Tavangarian. Elon puso las cuatro propiedades a la venta como un paquete de propiedades con un precio de 62.5 millones de dólares pero en realidad no son una sola propiedad. Solo dos de las casas están una al lado de la otra y las cuatro estructuras tienen estilos arquitectónicos completamente diferentes. Una de las casas es una mansión ultracontemporánea y la de al lado es una casa colonial neoclásica. Luego, al otro lado de la calle hay un bungalow tradicional y la casa en la ladera de abajo fue construida en 1954 como un rancho modernista de mediados de siglo, pero desde entonces ha sido remodelada. Elon compró estas propiedades en cuatro transacciones diferentes entre 2015 y 2019 por un total de 55 millones de dólares. Además gastó un montón de dinero, millones para ser exactos, en renovaciones, especialmente en el acabado de esa casa más grande. Si bien Elon vendió todas las propiedades inmobiliarias de Bel Air y Los Angeles, todavía se decía que era dueño de su mansión en el norte de California, pero se informó que también estaba tratando de venderla. El empresario puso a la venta su propiedad en Hillsborough por 35 millones de dólares el año pasado, pero parece que todavía no ha encontrado un comprador. Hillsborough es una ciudad en el área de la bahía de San Francisco en California. Y esta propiedad histórica fue construida en 1916 por una famosa descendencia de un conde francés. Hay 10 recámaras y 10 baños en aproximadamente 1,485 metros cuadrados de elegante espacio. La mayor parte de la mansión fue diseñada por los arquitectos Bliss y Fabiel, quienes también estuvieron detrás de Flat Mansion y el Hotel San Francis. La mansión de estilo mediterráneo viene con características como un salón de baile con techos de 6 metros y molduras originales, dos bodegas de alcohol, una para vino y otra para licores y un comedor estilo banquete. Otro punto a destacar es la cocina conservada pero mejorada que cuenta con nuevos azulejos y una isla de mármol pero todavía tiene las campanas de la cocina original. La entrada también es impresionante con los clásicos pisos a cuadros en blanco y negro y las ventanas en forma de arco de hierro forjado. Afuera, en la propiedad, que es una de las parcelas de tierra más grandes de la península de San Francisco, hay una hermosa piscina e incluso su propio cañón y embalse privados. Como mencioné, la mansión de 100 años fue originalmente propiedad de miembros acomodados de la sociedad y tiene bastante historia. Después de varias reducciones de precios, Musk compró la propiedad en 2017 por poco más de 23 millones de dólares así es que veremos a cuánto la venden. No olvidemos que la otra mitad de Elon Grimes es dueña de una casa en el vecindario de Pasadena en Los Ángeles que compró en 2018 por 1.7 millones de dólares y ha remodelado la casa drásticamente desde entonces y aunque parece de un nivel, hay dos pisos completos en la parte de atrás. Los informes muestran que la casa de Grimes tiene casi 350 metros cuadrados con 5 recámaras y tres baños, además de características como una oficina grande con vistas inteíbles y una amplia sala de estar con chimenea y barra. Cerca hay un comedor formal y una sala familiar, así como lo que era una cocina super anticuada en el momento en el que Grimes compró la casa. Lamentablemente la cocina tampoco tenía ventanas, aparte de algunos tragaluces en los techos abovedados. Pero a estas alturas probablemente se haya renovado. Dos dormitorios estaban en el piso principal junto con la suite principal que no tenía un baño adjunto. Sin embargo, estoy segura de que Grimes cambió todo eso con sus renovaciones. La residencia también cuenta con un amplio gimnasio con pisos de madera y una terraza en el patio trasero con comedor cubierto, parrilla y jacuzzi. Dado que la casa está en un acantilado empinado con vista al bosque de arroyo, no hay mucho patio trasero pero lo convierte en un gran entorno natural con mucha privacidad. Así que ahora hemos visto las mansiones de Elon Musk. Bueno, básicamente vimos las pocas de las que se ha estado deshaciendo, incluido su complejo Bel Air de 6 propiedades. También revisamos el lugar histórico en el norte de California que aún posee y la humilde morada en Pasadena de su pareja Grimes. Después de ver estas propiedades, ¿qué les pareció? ¿Y qué piensan del plan de Elon de no tener casa propia? Fíjense que yo no lo entiendo, porque si fuera yo nunca vendería esa propiedad de Hillsboro. Es demasiado perfecta. Pero supongo que tendremos que ver dónde decide vivir la pareja en su nuevo hogar de Texas. Díganme en la parte de los comentarios lo que les gustó o no les gustó de las propiedades de Elon y también díganme de qué o quién les gustaría que hablara en los próximos videos. Voy a estar leyendo y contestando sus comentarios. Y pues nada, por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Byeee!